Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Necroforfan El puto amo Vamos a vaciar todo y vamos a probar a este mismo bicho Pero en Tormento 16 En Tormento 16 Lo quiero jugar de otra manera Que de hecho en Tormento 16 yo creo que va a tener mucho sentido En la temporada Porque vamos a poder llevar el ajenjo Aparte de otras muchas cosas Vale, vamos a quitarnos El autocasteo Me tengo que poner el barbero equipado Que no sé si lo tengo Si no lo tengo me lo tengo que sacar No tengo un barbero Pues me tengo que sacar un barbero ¿Por qué? Porque necesito llevar el ajenjo en el cubo Luego Tú fuera No puedo jugar con unidad No quiero jugar con este No quiero jugar con este No quiero jugar con este Vamos lo primero de todo entonces A sacarnos Nos vamos a configurar la build Como si la fuéramos a jugar en Tormento 16 Como cualquier otra build Que las que jugamos en Tormento 16 Con los mismos requisitos Le vamos a pedir oro Movilidad Le vamos a pedir Nemesis Le vamos a pedir lo que le pediríamos A cualquier build de Tormento 16 Y vamos a ver que tal se mueve Bueno, la 110 con la versión de unidad Habéis visto que queda muy bien Y Dejamos todo esto por aquí Nos vamos a sacar lo primero de todo Una Un barbero No sé El barbero No sé si es Creo que ha dicho Que iba a pasar a ser un De hecho estaba en las notas Que cambiaba el tipo Ven ya Muchas gracias compañero Ven ya Por suscribirte Cambiaba el tipo Y el barbero ahora pasaba a ser Una daga, ¿no? Un cuchillo de ceremonia Vamos a sacarnos un cuchillo de ceremonia Vale, probamos el barbero En Tormento 16 A ver que tal La siguiente gameplay En 2.0 Por supuesto ¿Crees que Wallzian puede llegar a madurar? ¿Le ves futuro? Yo no Pero veremos Si luego evoluciona Y cambia Todos queremos ver el barbero Para verte Tilt Sois muy cabrones Vale, sacamos el barbero Lo sacamos Ancestral Y probamos Esta es una de las armas Que quería jugar La exprimidora de Bo Porque me da un 60% más de daño Mi intención es solo moverme Y que todo se muera ¿Vale? Es el objetivo que tengo ahora mismo Es ese No puedo ir en pollo Pero creo que aunque no pueda ir En pollo furioso De hecho Si que se puede ir en pollo furioso En En temporada Vale, en temporada saque Un pollo furioso Que iba corriendo Y matando todo Y eso se va a mantener El nuevo pollo furioso Me parece que está haciendo Noventas en 3 minutos O algo así ¿Ya se encuentra publicado? ¿Lo se quedarán para recompensar Cada clase? Sí Ya se encuentra publicado Vale, vamos a seguir Los setes están publicados En la página de Te lo pongo Estos son Uliana para monje Natalia para demon hunter Set de luz para cruzado Virchan todo para mago Rey mortal para bárbaro Arachir para médico brujo Y Trajoul para necromante Con nerf al cruzado ¿Ves al DH empalar De RGK? No De momento Lo que estoy viendo Ojo Ha habido Ha habido baneos Se han cargado a dos Se han cargado al médico brujo Y se han cargado al cruzado O ha pasado algo raro O ha habido baneos El top 1 ahora mismo Conseguido Hoy No está O ha pasado algo raro O ha habido baneos Uy, que bien No No, de momento Están jugando todos Con cruzado RGK De momento Lo tengo que confirmar Pero si ha habido baneos Mola Hice una 80 con DH Y me saltaba el logro de rank Y a una 110 Y no me salta el logro Porque estaba recién metido el parche Y con una 80 rankeabas Y ahora pues ya no Porque ahora la gente pues ha subido Yo acabo de hacerme una 125 Y he rankeado Y mañana pasada pues una 125 No será rank Hay más gente jugando en paralelo ¿Cuántas horas le tienes que dedicar a Puey para llegar a entenderlo? Me parece bastante más complicado de entender que diablo Quizá con 4000 o 5000 horas lo entiendas Los conceptos básicos Yo llevo 5 ligas O 6 ligas Que es año y medio Y ya los Creo que los domino Pero los conceptos básicos Luego llegará a entenderlo al 100% 5000 o 6000 horas mínimo Ahí tenemos el barbero Yo creo que el RGK va a ser el bárbaro Con el set nuevo Tal y como se mostró en el PTR Vale Si tú lo dices También puede ser que este buguete el ranking Si no os digo lo contrario Vamos a sacarnos un Barbero Ancestral Vale Quiero un Barbero Ancestral por favor Vale Lo tenemos ¿Qué tal es? Entre horrible y peor Vamos a tirarle un par de intentos más 2500 es muy poquito daño Vamos a sacar mucho más La versión Que De hecho lo tengo por aquí A ver Pollo pasio para T16 Habilidades Pollo pasio para T16 Esta es la build Que yo desarrollé En el reino público de pruebas Vale Y esto simplemente caminaba Y todo se moría Renuncié al anillo Pero ahora me lo puedo poner Entonces ahora simplemente Tengo que ponerme aquí una genjo Y renuncio a la Bodo Cambio un 60% daño por un 300% Pero es que En temporada En temporada tenía un pollo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este Este ¿Vale? En temporada tenía esto No, esto era no temporada No sé a dónde lo tengo Tenía un pollo Que era capaz de correr Y molaba un huevo Porque Llevaba Manajuma Y en temporada Podía simplemente correr Con Manajuma Lo tengo en vídeo Si no lo encuentro en foto Os lo subiré en vídeo Pollo pasivo 3.0 Habilidades Y JPG Este era ¿Vale? Este era el bicho Esto en temporada Corría que se las pelaba Llevaba Manajuma Y luego aquí Le habría puesto En vez de Llevaba estas dos Y aquí le habría puesto La genjo Con el anillo En lugar de ponerle El elemento Se le habría puesto El anillo nuevo Y en vez de ponerle Estos dos Bueno, el anillo nuevo El anillo de vacío Y en vez de ponerle Estos dos Le habría puesto A lo mejor un cinto de loro Y el pantalón suyo Y esto Sería viable Para T16 En temporada Lo probaré Para ver qué tal es Cruzado 155 55 segundos de media Bárbaro 155 Minuto 25 de media Cuando en el cruzado Será Dios el bárbaro Por aquí ¿Y cómo sabe eso? Pues porque lo están testeando Para hacer noventas ¿Con qué se te va el pollo? Pues eso Lo que os he mostrado Con todo el paragon y todo Y el bonus de temporada Vamos a ver Vamos a meterle aquí Le quitamos costes Es que es de 500 Es que es malísima Pero ¿Por qué me puteas tonto? Voy a hacer un intento Para la próxima Ancestral Que me salga Sea como sea Me tendría de nuevo Ahora me sale algo Horriblemente malo Peor que las anteriores Es lo que tiene La estoy jugando Y me estoy cagando Las armas Que da gusto verla Las almas Las almas olvidadas Mira Otras veces salta El bug De los De las comunidades Ya está el patch oficial Si Sois muy cabrones Os estáis disfrutando De verme tilteado Ahora con el mago No sé No sé No sé qué tal Quedará la cosa Llevo dos horas Con este bicho Vale 2700 Vamos a probar ahora Qué tal es Pues no es malo Le tendría que meter 1700 Caetaría la vida Por golpe Y le pondría otra cosa Velocidad de ataque Le tendría que haber puesto Ya el hueco El remoland Vale No voy a llevar Manajuma Yo eso ya lo sé No me cabe Manajuma De ninguna manera Le buscamos Velocidad de ataque Que tampoco me va a hacer falta Pero creo que me va a potenciar Al menos el daño Vale Velocidad de ataque Molaría haberle sacado un 7 Pero me conformo Entonces Tenemos que sacar Ahora El pantalón Del set Creo que no Creo que no me va a potenciar Ninguna otra cosa Así que No sacamos un momento El pantalón Mejor velocidad de ataque Que regen de maná Si Sin ninguna duda La regen de maná Ahora está de corrupción La regen de maná La han dejado En la mierda Más absoluta Bueno Lo que creo que va a pasar Con el cambio Que le han hecho A sortija de vacío Es que como ahora Si la voy a poder incluir Si va a tener daño Pero solo Única y exclusivamente Por el cambio Que le han hecho Al anillo Porque lo que es el set Yo creo que el set Se ha quedado nerfeado Ahora lo veremos Vamos a ponerle El cinto del oro Cinto del oro Por favor De destreza No te quiero Cinto del oro De destreza Si o sin quererte Muchas gracias Inteligente Nemesis 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 Ah que sin tilde No me lo escoges Gracias Los tengo inteligencia Rayos No voy a ir a rayos Voy a ir a frío Los quiero Inteligencia y frío Puede ser De fuerza Destreza De inteligencia y frío Luego le vamos a meter Una de estas Pero se la vamos a meter Con Vamos a meter este Le vamos a meter Este Y le vamos a meter De amuleto Pues de amuleto En realidad le podríamos Meter un pitusa Y ver que tal Tengo por ahí un pitusa De inteligencia Bueno Si no recibo mucho daño El pitusa puede ser válido Pitusa Entonces le vamos a meter Para que el pitusa No recibas daño Esto Cei Para hacer más daño A rango Y Donde el acaparador Vamos a cambiar ahora Las gemas Y tengo que editar El pantalón Vamos a quitarle aquí Esto Le ponemos armadura O vitalidad Y le vamos a poner ahora Topacios Porque lo que vamos buscando Es daño bruto Vale Una vez que tenemos esto Vamos a cambiar las habilidades Quiero Manidou Quiero interferencia Quiero Vele de lluvia De hecho Pero daño Torro de piraña No me va a aportar nada Aterrorizar con Más velocidad de movimiento Extenuación Pestilencia Interferencia Y manidou Quiero Más daño plano Quiero Recuperación de mana pasiva Y ya está Vamos a cambiar el cubo Esta es la idea inicial Ahora tenemos que ir puliéndola Lo que quiero es Primero Con el ajenjo Emitir el aura Lo segundo Tener tanqueo Y ser inmortal Con esto Y ahora me voy a quitar esto Porque creo que no voy a necesitar Tanto daño Y ponemos unos warzechan Están aquí Luego Esto lo puedo quitar Y en su lugar Me puedo poner Me pongo el anillo vacío aquí Y entonces gano un anillo extra Y este anillo puede ser de momento O Jordan Jordan de frío Hasta que decía otra cosa Jordan de frío Físicas Físicas Podría ser una unidad Si me veo muy mal Pero de momento Un Jordan de frío Podría ser una buena opción Vamos a ver que tal Un amuleto infernal Sí, sería otra opción De hecho Os voy a contar No No os voy a contar nada Si lo has podido Desde que empezaste Este médico brujo Sí ¿No tendría mejor El pantalón Del daño al mental? Sí Sí No Aquí me doy un anillo No lo sé Vamos a probar T16 Lo que tiene que pasar aquí es Estos dos son otro castillo Tres espíritus Y yo a correr Fin Uno, dos y tres ¿Vale? Habría que ver la manera A lo mejor De ponerme un Lo diré De ponerme un No sé ni lo que iba a decir Pero vamos Da igual Funciona ¿Vale? ¿Llevo puesto el Paragon? No llevo puesto el Paragon Uno, dos y tres Esto es sin Paragon Vale Ahora mismo llevo Caldesans Llevo Cero Llevo 100 y 120 Llevo 220 de Paragon Llevo el equivalente a 220 de Paragon La cosa es que no puedo Ponerle Que es una lástima Pero no le puedo poner De ninguna manera El El Manajuma Que es lo que me haría falta Sin embargo en temporada Sí voy a poder poner el Manajuma En temporada No voy a tener problemas Porque puedo quitarme el Manajuma ¿En T16 es viable? Es viable Lo que no es es God Tier Pero es viable En temporada va a ser God Tier En temporada podría ser En temporada tal vez Se pueda hacer el combo Con el cambio del cubo Y en temporada a lo mejor Podría ser God Tier Vamos a ver ¿Qué llevo en el cubo ahora mismo? Yo ahora mismo podría renunciar Al Jordan Y me pongo a cambio La sortija vacío equipada Al Y entonces aquí O sea me pongo el anillo vacío Y aquí me pongo El Barbero Me quito En este caso El Warzechan Y me pongo esta mano izquierda Y aquí me pongo Manajuma En fin de la historia Yo me equipo aquí Manajuma De las habilidades Me quito el Fear Y me pongo el El Pollo Y entonces consistiría en que yo llego aquí Y hago Uno Dos Y tres Pum Pollo Y a correr Y ya está Yo solo corro Y todo se muere a mi paso Y si Eso si sería muy viable Tendríamos un pollo pasivo 3.0 Que de hecho Lo que pasa es que me falta el ajenjo No, no me falta Tendríamos Os lo enseño Esta build Vale, sería esta misma build Solo que aquí nos pondríamos el ajenjo Llevaríamos tres armas Y Quitaríamos aquí Estas dos piezas Y pondríamos el pantalón del set El cinturón del oro Anillo Sortija de avaricia Y Anillo vacío Y ya está Y tendríamos la misma montada Y esto entre 16 Es viable Sería un pollo Correría No sé lo que es el Ratchet Compañero El Hurtador de Ratchet El anillo Sí Voy con médico brujo Y no uso el Ratchet Como lo oyes Como lo oyes Vamos a probar con el Ratchet Lo que está diciendo Fee Es que quite el Jordan Y pongo el Ratchet Vamos a ver que tal Hurtador de Ratchet Lo que hace es que cuando meto fair Me aumenta la velocidad De movimiento Un 60% Tengo un Ratchet Por aquí De hecho Yo tengo un Ratchet Bueno Aquí está Metemos esto Metemos esto Metemos esto Y vamos para dentro 1, 2 y 3 A correr Recordad que mi supervivencia Depende 100% De pillar oro Si no pillo oro No sobrevivo Lo bueno Que yo solo camino Y esto ataca a todo De forma pasiva Es como si llevara Un aura De veneno O sea Un aura De destructivo ¿Dónde está el boss? Ya no digo Repito eh 2 millones de daño Y llevo 0 puntos Para compuestos Bien no El médico brujo Para T16 Estoy tan acostumbrado A verte en Youtube Que se me hace raro Poder escribirte Compañero En Youtube También me puedes escribir Que lo sepas Vale vamos a darle Algún contratillo Para ver que tal se porta Y si está todo correcto Cambiamos de clase Y probamos al mago Que le tengo ganas Tengo ganas de ver Cómo se ha quedado el mago Al final ¿Cuál es la conclusión? La conclusión Ahora la verás Vamos a hacer Galerías del calvario Nivel 1 1 2 Y 3 Va bien Aquí tienes la prueba ¿Es Dios? No ¿Es God Tier? No ¿Es bueno? Sí ¿Puedes jugar Médico brujo Si quieres? Sí ¿En T16? Sí ¿Hay otros mucho mejores? Sí ¿Con equipo mediocre? Sí ¿Entonces juego Médico brujo? Sí Si queréis jugar Médico brujo Creo que es un buen momento Para hacerlo No os va a dar La sensación de opicidad Que tiene por ejemplo El páramos Pero no creo que vaya mal ¿Eh? 1 2 Y 3 Y yo solo camino Vale Vamos a hacer una falla Esto es tormento 16 Fallita normal Después de esta falla Cambiamos de clase Y esto yo creo Que en temporada Se va a beneficiar Porque como podemos Llevar 3 armas Podremos llevar Que eso sí que va a molar Bastante Mana Yuma Y entonces podemos Llevar un pollo pasivo Donde el daño Ya no lo hacemos Con el aura Del otro Sino que lo hacemos Con este Con el bicho este Y ahí la ventaja Que tiene es que Frente al daño De Arachir Que es un 10.000% En multiplicadores Este es un 20.000 Vale Y un 20.000 Pues es más Que un 10.000 Matemática pura Genera mucho oro Eso sí De hecho Seguramente está ahí Para hacerse Avaricia Tiene pinta De que podría funcionar Lo estáis viendo Yo 20 millones Del tirón Y es muy fácil De usar Yo tiro las 3 cargas Del bicho Y camino Punto La mecánica Click principal Vale Vamos a buscar bichos Click principal 1 2 Y 3 Y después de eso Rueda el rato Cuando me cruzo Con algún bicho El 3 Que es el fear Para darme velocidad Y a movimiento Y a correr 1 2 Y 3 Y a correr otra vez Y cada 15 segundos Te lanzas El El Vudú ¿Por qué a pesar De que va tan bien No pienso Que sea el dios? Pues ahora Me pondré un momento El monje Y os enseñaré Lo que yo considero Que es El dios de estas cosas Y entendréis Mi punto de vista ¿Está bien? Sí ¿Destaca? No Recuerdo que Os recuerdo que Voy sin el Paragon puesto Y que esto Pues evidentemente Si me pongo el Paragon Iría mejor ¿Y en T16 De 4 jugadores? Pues no lo sé Lo podemos probar No creo que haya mucha diferencia Pero lo podemos probar A ver No creo que haya mucha diferencia Básicamente por lo rápido Que somos los bichos Ahora me meto en partida Pública Y lo probamos Soñé que lo volvían a dejar Como antes Pero al parecer No fue así Pero igual está fuerte Por lo que se ve Sí De hecho A mí en T16 Me parecía que estaba menos fuerte Pero bueno No está dando malos resultados La verdad Sobre el papel Los números Serán un herfeo ¿Cuánto queda de temporada? Se terminó Hace un par de días Vale Vamos a tirarle aquí A velocidad Que me queda aquí un momento AFK Esperando que Acumulen un par de cargas Y nos vamos 1, 2 y 3 Creo que el trance Más que para moverme Tendría que utilizarlo Para cuando me cruzo Con enemigos Hacerme inmortal Durante el segundo Que tardo en matarlos Pero es que me da perece Yo lo que quiero es correr 1, 2 y 3 2 y 3 Vámonos No nos olvidemos De que cada poquitos segundos Tenemos que tirar Las 3 cargas De De espíritus Y ya está Fin Fácil Vale Os voy a mostrar la build Para quien la quiera Quien quiera copiarla Por si Yo que sé Por alguna razón No subiera los vídeos A tiempo Cosa que Para nada No me lo creo yo Que eso lo haga yo Que es que irás Que seguirá estando P para la temporada 20 No Creo que le va a caer Un tijeretazo La temporada pasada Que hay un tijeretazo Bueno Que hay un rebufo Al cruzado Bueno Pues Vamos a guardar esto Para T16 Aquí tenéis las habilidades Vale Y Aquí tenéis el equipo ¿Vas a hacer imagen de esta? Pues es muy probable ¿En temporada se va a jugar así? No En temporada Esto Y esto Se vienen aquí Aquí ponemos Mana y Yuma Y el resto Se va a tomar viento Y aquí metemos La sorcija de Vacío Y ahí podremos hacer Niveles tochos Las clases que yo creo Que estarán bien Depende Para jugar A pelo Jugar mucho Y muy largo Las mismas que todas las temporadas Para jugar Y rusiar el diario Mago Y monje Vale Pues Bicho terminado Vamos a cambiar de clase Vamos a probar el maguete Vamos por aquí todo Conclusión final El set Sorprendentemente Ha sobrevivido al tijeretazo Le han bajado a mitad el daño Y aún así Está fuerte Incomprensible Quitamos esto Vamos a dejar por aquí Este 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 Y este Y nos vamos a guardar ahora por aquí Esto 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 Pues le tengo que hacer mucho caso al A mi alijo Lo tengo en la mierda más absoluta El alijo al amigo A la Sondoni Ya no sé qué he hecho con ella No sé dónde la he dejado Tiene que estar por aquí por mi alijo En alguna parte Vale Nada Nada Y aquí Me doy ahora el Yeram Voy a dar también todo esto Ya que estoy Necesito más tiempo Esto fuera 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 Vamos a sacar también de aquí unos cuantos de estos ítems Los que me puedan caber Y Pasamos al siguiente personaje Tengo el alijo ahora mismo Gritando Que por favor le hago un poco de caso Vamos al mago Fuera 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 Fuera